Bienvenido a la escuela Francis Collins ¡Hola a todos! Ok, vamos a empezar con nuestra canción de hola 1, 2 y 3 Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¡Estoy genial! ¡Pones tu manito así! ¡Estoy maravillosa! ¡Hola, hola, hola, ¿cómo estás? Ok, tenemos un nuevo vocabulario. Tenemos un nuevo vocabulario sobre acciones. ¿Bien? Ok, so. Vamos a aprender algunas acciones, ¿sí? ¡Look at this! Tenemos una chica. ¿Qué está haciendo esa chica? ¿Qué está haciendo esa chica? ¡Comiendo! So, la niña está comiendo. Repite después de mí. Repite después de mí. La niña está comiendo. So, la niña está comiendo. So, la niña está comiendo. ¿Sí? ¡Muy bien! Ok, so, let's see another picture. Look, we have a boy. What is he doing? ¿Qué está haciendo ese boy? ¡Saltando! El niño está saltando. El niño está saltando. The boy is jumping. The boy is jumping. ¡Muy bien! ¡Muy bien! El niño está saltando. The boy is jumping. ¡Muy bien! Now, let's see another picture. What is he doing? ¿Qué está haciendo? ¡Está jugando! The boy is playing. The boy is playing. El niño está jugando. The boy is playing. Repeat after me. Repite después de mí. The boy is playing. Excellent. Very good. Now, let's see. Look at this girl. Observa a esta niña. What is she doing? ¿Qué está haciendo? ¡Nadando! So, the girl is swimming. The girl is swimming. La niña está nadando. The girl is swimming. Let's see one more picture. Vamos a ver una figura más. Look at it. What is he doing? ¿Qué está haciendo? ¡Está durmiendo! So, the boy is sleeping. The boy is sleeping. Repeat after me. Repite después de mí. The boy is sleeping. The boy is sleeping. Very good. The boy is sleeping. Let's review one more time. Vamos a repasar una vez más. Look at this picture. What is the girl doing? ¿Qué está haciendo esa niña? ¿Qué está haciendo esa niña? The girl is eating. The girl is eating. Good. What about the other? Look at. What is the boy doing? The boy is jumping. The boy is jumping. The boy is jumping. Siguiente figura. What is the boy doing? ¿Qué está haciendo ese boy? The boy is playing. The boy is playing. Now, observemos una más. What is the girl doing? ¿Qué está haciendo la girl? The girl is swimming. The girl is swimming. Excellent. Very good. Now, what about this boy? ¿Qué está haciendo este boy? The boy is sleeping. Oh, shh. Sleeping. The boy is sleeping. Good. So now, let's learn more about our body. Vamos a aprender más acerca de nuestro body, de nuestro cuerpo. Cuerpo. En inglés, body. ¿Ok? Vamos a aprender también algunas partes del cuerpo. Observa la siguiente figura. ¿Qué parte del cuerpo será esta? Head. La cabeza ahí es head. Head. Repeat after me. Repite después de mí. Head. 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 Excellent. Very good. Now, look at this. ¿Qué parte está señalando? The neck. Yes. The neck. Very good. The neck. Excellent. El cuello. ¿Verdad? The neck. Repeat after me. Repite después de mí. Neck. Neck. Excellent. Very good. Let's see another picture. Look at this picture. ¿Qué parte del cuerpo está señalando? ¿Qué parte del cuerpo está señalando? ¿Qué parte del cuerpo está señalando? Los hombros. Yes. Shoulders. Shoulders. Repeat after me. Repite después de mí. Shoulders. Shoulders. Excellent. And very good. Let's see another picture. In this picture, ¿qué tenemos? Los brazos. Arms. Arms. OK. Arms. Excellent. Arms. OK. Arms. Now, look at what is it. Foot. Foot. Es el pie. Pie en inglés. Foot. Foot. Excellent. Very good. Now, look at. Observa. ¿Qué tenemos? What's that? Mano. Mano en inglés. Hand. Hand. Repite after me. Repite después de mí. Hand. Hand. Excellent. Very good. Now, we have. Ahora tenemos. ¿Qué será? What's that? Rodilla. Rodilla en inglés es knee. 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 Excellent. Let's see one more. Vamos a ver otra. Ahora, ¿qué parte del cuerpo será esa? El codo. Yes. The elbow. Elbow. Repeat after me. Repite después de mí. Elbow. Elbow. Yes. Excellent. Ahora, ¿qué parte será esta? ¿Qué parte será? Es la cintura. Es la cintura. Waist. Waist. Cintura. ¿Ok? Cintura en inglés. Waist. So, repeat after me. Waist. Very good. Let's see one more picture. Vamos a ver otra figura más. What is it? Una pierna. Leg. Leg. So, repeat after me. Leg. Leg. Excellent. Very good. Now, let's see the other neck. Neck. ¿Qué es el neck? Touch your neck. Toca tu neck. Neck. Very good. Neck. ¿Qué es el neck? Ok. El cuello. Cuello. Yes. Ahora, touch your shoulders. Toca tus hombros. Touch your shoulders. Shoulders. And repeat with me. Shoulders. Shoulders. Ok. Good. Now, we have arm. Touch your arm. Toca tu brazo. Arm. Arm. Excellent. Very good. Now, foot. Pie. Foot. Toca tu pie. Come on. Touch your foot. Toca tu pie. Touch your foot. Excellent. Now, we have hand. Hand. Toca una de tus manos. Hand. Yes. Very good. Hand. Yes. Ahora tenemos knee. Knee. La rodilla. Touch your knee. Toca tu rodilla. Touch your knee. Touch your knee. Very good. Then, we have elbow. Elbow. Ok. Elbow. What is an elbow? Tu codo. Touch your elbow. Yes. Elbow. Now, waist. Waist. Touch your waist. Toca tu cintura. Touch your waist. Excellent. Very good. Y, por último, touch your leg. Toca tu pierna. Touch your leg. 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 Excellent. Very good. Ok. So, we can compare. Podemos comparar los bodies, los cuerpos. Por ejemplo, observa esta imagen. This is a boy, and this is the mother. The, the boy, is short. El niño es bajo. And the mom y la mamá es tall. Es alta. Short. Bajo. Repite después de mí. Short. Short. Very good. Short. Y, tall. Repite después de mí. Tall. 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 Es alto. Short. Es bajo. Ok. Tall. Alto. Short. Bajo. And that's it. Y eso es todo en esta parte. Ahora, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Let's work in your book. Vamos a trabajar en tu librito. En la página número 30, you have to color the pictures. Tienes que colorear, pintar las imágenes. The girl is sleeping. The girl is eating. The boy is jumping. The boy is playing. The girl is swimming. And the boy is sleeping. Yes. Ahora, en la siguiente página, en la página número 31, tienes unos stickers, ¿ok? Al final de tu libro. Y tienes que completar las figuras, ¿ok? Las imágenes. Las partes del body. Head. Neck. Shoulder. Arm. Hand. Knee. Elbow. Weight. Leg. And foot. Yes. Y en la siguiente parte, en la página número 32, tenemos tall and short. En la primera imagen, tienes que colorear color the tall girl. The tall. The tall girl. Y en la otra imagen, tienes que colorear al short boy. Short. ¿Ok? Tall. Short. And that's it. Y eso es todo. Good job. Buen trabajo. Good job. Now, it's time to say goodbye. ¿Ok? Ahora es hora de decir, hasta luego. ¿Ok? Nos vamos a despedir. Vamos a decir, goodbye. Vamos a decir, adiós. ¿Sí? Con una pequeña canción. Vamos a cantarla, ¿sí? A la cuenta de tres. One, two, and three. Goodbye, 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 bye, 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 goodbye, 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 bye, 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 goodbye, goodbye. ¡Bye!